Real Zaragoza y Real Madrid empataron a uno en la Romareda en el encuentro correspondiente a la jornada número 29 de la Liga BBVA. Sumó un punto el Real Zaragoza en su batalla por despegarse de la zona de descenso hacia la Liga adelante. Empezó de maravilla el partido para el equipo de Manolo Jiménez porque en esta oportunidad marcaba Rodri el 1 a 0 en el minuto 6. Estreno goleador de Rodri con la camiseta del Real Zaragoza, un jugador formado en las inferiores del Sevilla que pasó el curso pasado por el segundo equipo del FC Barcelona y que inició la temporada en Inglaterra en el Sheffield Wednesday. Lo repescó Manolo Jiménez en el mercado invernal y en su primera titularidad marcó su primer gol con la camiseta blanquilla. Trató de reaccionar el Madrid a ese gol y a punto estuvo de equilibrar el partido Cristiano Ronaldo. El remate de primeras tras el envío de Marcelo se marchó muy cerquita del travesaño de la portería de Roberto. No hay fuera de juego. El Madrid que salió con un equipo bastante alternativo y aquí entre semana tiene que disputar la ida de los cuartos de final de la Champions. Más oportunidades del Zaragoza. De nuevo Rodri que firmó un partido notabilísimo. Probaba fortuna desde la frontal. El tiro desviado. Dentro al área de Luka Modric y en esta acción se iba a hacer daño Ramos. Además de disponer de una enorme oportunidad del Madrid. Lubens bajo palos. Se acabó un remate de su propio compañero. De Álvaro. Aquí lo van a ver. Rechaza mal Lubens. Salta Álvaro con Pepe. Es el del Zaragoza quien toca el balón y como Lubens evita el gol del empate. Pelota en profundidad. El rebote para Higuaín. Se llevaba la pelota. Cristiano Ronaldo que de esa manera batea a Roberto. Para empatar el partido en el minuto 37. Era el empate a uno y el vigésimo octavo gol de la temporada de Cristiano Ronaldo. No hay fuera de juego en el génesis de la jugada. Y ahí como se lleva la pelota a Cristiano y como acaba batiendo a Roberto. Marte el Madrid que acabó enchufado en la primera mitad. Oportunidad formidable. De 100. La parada de Roberto impidió el gol. Al descanso se llegaba con el que a la postre se dio el marcador final con el empate a uno. Buen arranque en la segunda mitad del Madrid que dispuso esta toble oportunidad. Roberto. Primero impidió el gol de Cristiano Ronaldo y el postre el gol de Marcelo. Lamentaba esa oportunidad desperdiciada Cristiano. Luego la llegada desde atrás para estampar la pelota contra el postre de Marcelo. Tuvo que hacer un primer cambio Manolo Jiménez obligado. Se marchó lesionado a Poño que regresaba precisamente en este partido tras lesión. Entraba en su lugar Romaric. Zaragoza que a medida que fue transcurriendo el partido fue generando más oportunidades y llegando con peligro al área contraria. Aquí Hélder Postiga reclamó un posible penalti de 100. Nada indicó Alberto Undiano Mayenco. Y más del Real Zaragoza en este centro de Paco Montañez. Fíjense la oportunidad de Postiga. Y fíjense también en la estupenda intervención de Diego López. Replicaba el Madrid con esta acción individual de Marcelo que se metía hasta la cocina pero que no conseguía sacar un centro preciso para que nadie rematara. Y más del Zaragoza. Centro desde la derecha de Sapunaru. Remate del del Postiga y otra mano formidable de Diego López. Ahí ven el vuelo del portero gallego del Real Madrid. Unos juegos de la victoria del Madrid. Y ahí lo probó Cristiano. El tiro raso del portugués lo acababa blocando Roberto Jiménez. Al final empate a uno. Reparto de puntos en la Romareda. Rodri marcó para el Zaragoza. Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. Zaragoza a uno. Madrid a uno.